Dale Litz, empiezas tú. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos los que os habéis conectado esta tarde para saber un poquito más sobre Genial, sobre todo sobre Genial B1, aunque no solamente vamos a hablar de Genial A1. Es una presentación del manual, pero bueno, también queremos decir un poco cuál ha sido o cuál es el enfoque sobre el que hemos trabajado, de todas las investigaciones que hemos estado bebiendo, porque aunque aparecemos aquí María y yo, tenemos otra autora, pero no solamente nos quedamos en nosotras tres como autoras, sino en todo el equipo que está trabajando en la colección completa de Genial, pero también en toda la gente, todos los profesores, investigadores en lingüística aplicada, que están investigando en una disciplina que es bastante nueva, bastante reciente y que gracias a ello, pues nos permite a nosotros seguir en una formación continua y bueno, pues estudiando, reciclándonos en muchos campos de la lingüística aplicada. Entonces, empezamos un poco hablando de la macroestructura del manual, cuenta con, como veis en pantalla, con el libro del alumno, el libro del alumno es un manual, es un volumen único que cuenta con unidades, un cuaderno de actividades, un banco léxico al final de cada unidad, un apéndice gramatical con ejercicios y las transcripciones a los audios que aparecen. Debo decir que el apéndice gramatical no es un apéndice gramatical al uso, o sea, no es el típico apéndice gramatical que encuentras al final de cada libro olvidado muchas veces por nosotros los profesores, sino que ha habido un intento y, bueno, yo creo que se ha logrado, sobre todo por parte de María, que es la autora de la parte del cuaderno gramatical donde se han ido extrayendo desde el plan curricular los contenidos de cada nivel y hay una propuesta de ejercicios a partir de cada explicación gramatical con un intento de hacer una gramática afectiva, que luego ella ya se esplayará y hablará sobre esto, una gramática afectiva y una gramática comunicativa. También contamos con la guía docente, la autora que hemos tenido hasta ahora es Isabel Leal, que se ha incorporado también como autora de Genial B2 en preparación y tengo que decir también que el papel que se le ha dado a la guía docente no es solamente las típicas explicaciones o si la progresión de lo que sería una secuencia didáctica, sino también que la idea es acompañar al profesor en el proceso de adquisición de su competencia también cultural, perdón, de su competencia digital. En la guía también aparecen recursos, sobre todo yo recomiendo que intentéis localizarlo y ahora a propósito del coronavirus, la editorial compartió, no sé si Ana podría ponerlo en el chat por si alguien no lo conoce, compartió un fragmento de la guía donde se recomiendan una serie de herramientas que se podrían integrar perfectamente para los que utilicen Skype, Zoom, Microsoft Teams o cualquier otra herramienta. También decir que en la guía docente se incluyen modelos de examen, ya hablaremos más adelante sobre la evaluación y también contamos con una extensión digital, con lo cual todo el que trabaje por videoconferencia ahora mismo sabe que tiene acceso al libro y también a las actividades, o sea, a otras actividades que se han ido creando para la extensión digital más allá de las que aparecen en el banco léxico, en el apéndice gramatical o en el libro como tal. Yo creo que María ahora mismo puede hablarnos de lo que es la filosofía del manual, que sería nuestra siguiente diapositiva. A ver si aparece en pantalla. Sí, mientras le va andando por ahí nuestra asistente oculta que tenemos escondida. Queríamos explicaros un poco también cómo es el proceso de creación del manual, ¿no? Porque genial es como es. Tiene un carácter muy particular que responde a cómo entendemos las cosas las tres autoras. Adelaida, que hoy no está con nosotras, pero que también forma parte del equipo, y además de la 2, etcétera, Cristina, la Herrero y García, Manoli, y vamos a acordarnos de todas ellas, porque hicimos un trabajo de reflexión crítica sobre lo que nos gustaba de los manuales y lo que nos parecía que todavía faltaba. Y en esa reflexión de qué queríamos lograr teníamos claro que nuestra filosofía era de cómo queríamos que fuera nuestro libro, tenía que responder una serie de cuestiones básicas, ¿no? Y una era que fuera un enfoque orientado a la acción, pero real, ¿no? Que nos parecía que faltaba mucha producción, que muchas veces acababa reducida al final o de una manera casual o siempre como dependiente de algún contenido que era lo principal y que era todo... La comunicación normalmente solía ser, que intentamos evitar a la medida de lo posible, comunicación artificial, que solo sea para practicar una estructura, ¿no? Que Nietzsche insiste mucho en eso y es la que va dando cera cuando se nos va la mano con alguna actividad, ¿no? Entonces, sobre todo que obviamente en contextos, en la mayoría de los casos, que es de no inmersión, que el manual fuese una fuente real de producción y además a los alumnos les gusta mucho partir de su conocimiento, ¿no? Y poder producir, eso les hace sentir bien, lo iremos explicando a lo largo de todo el diseño, como os vamos a explicar, del diseño de las actividades, que eso redunda también en su sentimiento de capacidad, de logro, de éxito, de compromiso con la asignatura, con el contenido en este caso. Teníamos muy claro el enfoque léxico que era importante, consideramos que la instrucción explícita obviamente tiene resultados y consideramos que una buena pauta, un buen diseño de las actividades, del manual, de las unidades, de cómo distribuir los contenidos y van a tener un resultado más positivo en el aprendizaje, no solo la gramática, sino también en la pragmática y en el léxico. Y entonces tenemos un fuerte diseño léxico que después explicaremos y detallaremos cómo se ha concretado en este manual lo que consideramos el enfoque léxico. Como decía, la gramática y como estaba comentando antes Nitzia, con lo de la gramática afectiva viene a explicar y veníamos a intentar evitar lo que a veces pasa y es que de repente aparezca la gramática de un cuadradito arriba y diga y ahora practica esto. Que era como, pues igual, significativo esto no va a ser, sentido relativo y significado, pues depende de ver si al final, practicando un ejercicio en una esquina o una página, realmente son capaces de hacer ese match entre forma y contenido. Entonces, intentamos integrarlo, por eso es una cosa que viene ahí, que está, como veis, el siguiente punto. Intentamos integrar las destrezas porque realmente es así como funciona la comunicación, que nosotros nos separamos porque necesitamos, como humanos, poner limitaciones, pero no funciona así. Intentamos que todo emane, que la necesidad gramatical, de la reflexión gramatical y de las actividades vengan dadas de la comunicación y que los textos tengan relación y que el léxico lo necesite, y que realmente se use y que se repita y que todo tenga ese significado, ese sentido. Y la parte afectiva viene por estas cuestiones de intentar que tengan una sensación y un attachment personal con los contenidos, que partamos de sus ejemplos, de sus experiencias, evitando, como veremos después, también poner ejemplos muy peregrinos. Y, Nitzia, te cedo la mano para la siguiente. Y, bueno, pues también uno de los objetivos que nos planteábamos era la presencia de la competencia crítica. Yo creo que a día de hoy podemos perfectamente enseñar lengua, enseñar competencia comunicativa, enseñando contenidos transversales. Entonces, todos sufrimos el tema de las fake news o de las noticias falsas, todos sufrimos el tema de crear o de la necesidad de nosotros mismos y de nuestros alumnos de ir un poco más allá en temas educativos, ¿no? De que realmente estemos trabajando o estemos autoformándonos incluso como lectores críticos. O sea, hace poco leíamos, o yo leía un informe del MIT y decía que el 70% de los seres humanos nos creíamos una noticia falsa. Entonces, la idea es acompañar también al alumno y también que el profesor vaya reflexionando sobre su labor en el aula, saber, digamos, que hay que poner el énfasis a veces en buscar la intención, en que hay que contrastar, buscar fuentes. Y vamos a ver cómo lo desarrollamos en un tema porque justamente es un tema súper actual en estos momentos en el que estamos. Vamos, vinculamos en el B1-1 el tema de la competencia crítica, lo vinculamos con el tema de la salud, lo vinculamos con el tema de las noticias falsas, con el tema de los rumores y también más adelante vuelve a salir el tema porque siempre vamos un poco en espiral retomando ciertos temas, más que nada intentando que el libro, que el manual, no sean unidades con compartimentos estancos, sino que sea un todo, ¿vale? Y entonces lo vamos a ver, tenemos además un pilotaje hecho del manual y hay muchas cosas que llaman la atención, que se quedan un poco en lo anecdótico, pero que lo iremos comentando. Leticia nos comparte el índice de contenidos, yo no sé si es aquí ahora mismo donde debería decir que en los niveles tanto A1 como A2 tenemos 8 unidades más la unidad 0, que luego vamos a comentar qué papel juega la unidad 0 en nuestro libro, en nuestro manual. Sin embargo, el nivel B se ha dividido en B1-1 y B1-2, contamos con 6 unidades y es cierto que apenas se ve la diapositiva, pero yo creo que casi a través del título de la unidad se podría ver esa presencia de temas, como decía María, no son nada cotidianos, o son cotidianos pero no son los usuales, los típicos que solemos encontrar en los manuales de él. Vale, aprovecho para decir, porque nos están preguntando bastante por el chat, que cuál es la previsión de proyecto que hay con este manual y simplemente aclarar que actualmente hemos publicado el nivel A1, que como ha dicho Nietzsche, son 8 unidades más la unidad 0. Recordar que todos los libros tienen incluido en el mismo volumen el libro del alumno, el cuaderno de actividades, el apéndice gramatical al que habéis hecho referencia y también acceso a una plataforma digital gratuita, que explicaremos después en esta misma presentación, y que ahora mismo lo que estamos presentando es el B1-1, porque se acaba de publicar, hace nada, una semana, nos pilló el día del apocalipsis coronavírica en España, el día que llegó a la oficina, y que como han dicho las autoras, tiene 6 unidades más la unidad 0, pero que ya Nietzsche y María están trabajando en el B1.2, es decir, que se va a publicar el B1.2 a lo largo de este año y también se publicará a lo largo de este año el nivel B2.1, es decir, el nivel B1 y el nivel B2 tienen dos libros cada uno, ¿vale? Entonces el nivel B2.1 también está en el horno, también se publicará este año, una de las autoras ya han adelantado las compañeras, que es Isabel Leal, que además está en el chat, está escribiéndonos en el chat para que lo sepáis, y también tenemos en ese equipo de autoras a Elena Álvarez y a Dolores Coronado, así que bueno, que sepáis que la colección continúa, que estamos trabajando, y que a lo largo de este año se publicarán dos niveles más, ¿vale? La previsión es llegar hasta C1. Entiendo que como se ha callado ya puedo seguir. Y que calla, Torga. Pues como estábamos explicando y como está explicando Nietzsche, cuando nos planteamos el diseño del manual y de toda esta colección que estáis viendo, nos sentamos delante del marco común europeo de referencia y del plan curricular, intentábamos ver cómo esos contenidos, que además son publicaciones antiguas, algunos temas han quedado obsoletos, incluso algún vocabulario también, podíamos adaptarlo a estas necesidades reales de comunicación que queríamos transmitir. Y estoy mirando aquí abajo porque lo veo mejor que la pantalla, ¿eh? Como podéis ver, las unidades, incluso los títulos, apuntan ya por donde vamos, ¿no? En el en serio venga ya viene porque también intentamos trabajar mucho y lo veremos, por ejemplo, con la unidad del futuro, que no sé si la podéis, es la 5, si no me equivoco, si lo podéis ver ahí en la pantalla, intentando, estábamos intentando hacer un análisis de corpus, de conversaciones reales, para que, por ejemplo, la unidad del futuro no fuera el típico, ¿y qué vas a hacer mañana? ¿y a dónde vas a viajar? Era como, hola, vamos a salir de estos lugares comunes y estaba hablando con una colega paseando. ¿O qué dice el horóscopo? ¿O qué dice el horóscopo? Que está estupendo. O la bruja que te lee la bola. Que todo es maravilloso y todo suma. Y queríamos darle otra cosa más. Y estaba con una compañera caminando por el Parque del Retiro, Arantxa Pastor, dándole vueltas, que es medio coautora también, porque como con toda la chapa que le doy, pues también aporta. Estábamos buscando una forma de que eso, que la... Esta análisis de corpus real, de comunicación real. ¿Cuándo usamos ahora, los hispanohablantes, realmente el futuro? Y nos salió este tema de las series y demás, etc. Intentamos eso, que sean temas, aparte de nuestros colegas, sabéis que Nitzia es cubana, nuestros amigos mexicanos y demás, ver, que nos revisasen, lo veréis después también, que es un manual con una fuerte... Una fuerte vocación de aprecio por la variedad diatópica del español, superando una perspectiva panhispánica en la que haya una pirámide de prestigio, sino realmente valorando la diferencia y considerando que lo peninsular no es ni lo mejor ni el centro del mundo. Esto se ve reflejado en los temas también que tratamos, o eso intentamos, por supuesto siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero en ello estamos. Y eso se ve en las unidades, como veis. Entonces, esa filosofía toda que vamos a explicar se ve reflejada en estos índices, que podéis ver que tiene las funciones, la gramática, el léxico, y además, algo que suele quedar un poco deslavazado, como decíamos, un poco imparado, es la ortografía y la fonética, que intentamos muchísimo trabajarlo, y aquí también con el asesoramiento de otros colegas, Arón y demás, al que también molestamos con frecuencia, a Cristina Herrero, para intentar hacer ese apoyo, para que surjan los contenidos de la comunicación, y veréis con los ejemplos que pongamos de la competencia orto-épica, que intentamos que surjan del contenido, de todo, que vaya todo en pack, que todo vaya hilado. Y la tipología textual, que es algo que nos parecía que está un poco olvidada, pero podéis verlo ahí. Entonces, las instrucciones, además, para ayudar, para el apoyo visual, etc., tienen iconos, que tienen un código de iconos que está explicado al principio del manual, que además están marcados en naranja, que son imperativos, porque, y como decía Nitzia, superamos muchas cosas en el plan curricular, decir que el imperativo no hay que enseñarlo hasta B1 es una falacia, porque desde el primer día que entra por la puerta es... Pero podemos jugar también con el chat, podemos jugar también con el chat, ¿eh? Venga, venga, ya me cago. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Y ahí, Leticia, Leticia, te dejamos esta diapositiva a ti, de las instrucciones, y así animas un poco el chat, que son las 4 de la tarde, y los españoles duermen en fiesta. Yo quiero decir una cosa. Sí, sí, sí. Estaba contando mi speech contra el plan curricular, que digo que los imperativos aparecen en el B1, y ahí es donde de las instrucciones, si podéis ver, están marcados en naranjita, para que cuando llegamos a la unidad, puedan recuperar todo este conocimiento que han tenido de los imperativos, y digan, Leticia, pero si esto yo ya me lo sé, que recojan estos ejemplos todos, que han estado familiarizados con ellos. Perdón, Leticia, ahora ya me callo. No, no, para nada. En A2, los imperativos están en A2, acabas de decir B1 sin querer, pero sé que es A2, porque además lo habéis puesto vosotras en el libro de A2, y lo sabemos perfectamente todos los profes. Entonces, la cuestión, aquí, en esta instrucción de Escucha Marina y Rubén, dos amigos de toda la vida que han crecido en el mismo barrio, esta mañana se han encontrado después de mucho tiempo, marca de qué temas hablan. Y hay profesores que me dicen, uy, la instrucción es muy larga, o la instrucción está fuera de nivel, o la instrucción está bla, bla, bla. Entonces, una idea muy buena que han tenido las autoras es que las instrucciones para el estudiante pueda ser un input más uno, es decir, que sea un pequeño reto para ellos el poder entender las instrucciones o no, porque, como bien decía María, como hay un input realzado ahí, escucha y marca, y además hay dos iconos aquí al lado, ya los estudiantes saben lo que van a hacer en esta actividad. Y no estamos obligando a los profesores a tener que ir todo el tiempo a la guía del profesor para entender simplemente lo que hay que hacer en esta actividad. Ya les estamos dando un contexto y estamos haciendo, digamos, al libro un poquito más independiente, aunque la guía docente incluye otras muchas cosas. Y el juego que queríamos hacer con vosotros es que las autoras han pensado que en una clase de español hacemos muchas cosas, además de escribir, hablar, escuchar y leer, ¿verdad? ¿Qué otras cosas creéis vosotros que hacen vuestros estudiantes en clase? Además de escribir, escuchar, hablar y leer, ¿qué otras cosas hacen los estudiantes? A ver, ideas en el chat. A ver, a ver. Cuéntanos, Leticia, porque nosotras no vemos el chat. ¿Estarán escribiendo todavía? Vale, aquí estamos. Jugar, reflexionar, moverse, pensar, dibujar, jugar, socializar, usar el móvil, traducir, inventar. Muy bien. Vale, ¿qué es lo que pasa? ¡Qué buenos profes! ¡Qué buenos profes tenemos de público! Totalmente. Además que están súper activos, están todo el tiempo escribiendo en el chat. Efectivamente, entonces, ¿qué es lo que han pensado las autoras de Genial? Pues incluir esas instrucciones, esas consignas también en el libro. Y en Genial no solamente está el típico escribe, habla, escucha y lee, sino que están todas estas consignas, todos estos iconos descritos en las actividades y secuenciados, ¿no? Es decir, dentro de cada una de las secuencias ya las propias autoras han pensado en que los estudiantes hagan todas estas actividades, no solo las cuatro destrezas clásicas, digamos. María. María. Ah, vale. Pues venga, he estado para mí. Como estaba diciendo Leticia, intentamos que las destrezas y que la participación, que las actividades no se queden en una estructura pasiva más tradicional. Incluso intentamos, en cierta manera, superar la presentación práctica, producción tradicional, porque siempre intentamos partir de temas en los que, como decíamos, tengan relevancia personal y es lo que tengan algo que aportar. María. Aquí estamos intentando explicar los pronombres y, claro, explicar los pronombres, que no es la única vez que lo hemos explicado. De hecho, hay varias actividades a lo largo de varios niveles a los que les corresponde, básicamente, vamos. Y intentamos escoger ejemplos reales donde, por ejemplo, el pídelo con Deliveroo, que tenía ese juego fonético, además, veis otros anuncios de otros países y el lo quieres, lo pides, lo tienes. Otros, eso también ponemos muchos ejemplos de la variedad rioplatense, como dice Nietzsche, integrada, ¿no? Porque hoy nos toca Argentina, ni nada por el estilo, no, como algo natural. Luego lo veremos. Y esas explicaciones gramaticales parten, esto es el ejercicio 3, como veis, pero ya se ve el pronombre a lo largo de la actividad y, primero, van a estar, ¿qué anuncian? ¿Te gustan o no? ¿Tú sueles pedir este tipo de cosas? No, ¿a quién crees que están dirigidos estos anuncios? Entonces, van participando y van viendo el contexto, porque después veréis que abajo está un poquito cortado. Esta es una actividad de repaso, decía, recuerda que los pronombres se usan cuando el hablante y tal. Y intentamos que no solo sea yo te presento, te explico, practicas una forma dirigida y luego ya produces, sino que todo vaya empastado y bien conectado. Entonces, si damos siguiente a la siguiente diapositiva, venía una pregunta que queremos que Leticia maneje. Porque esto es toda nuestra filosofía, si rápidamente es independiente, crítico, ya os hemos dicho que muy comprometido socialmente, etcétera, con una perspectiva lingüística específica. Nos gustaría que nos dijeseis cómo os gustaría que fuese un manual en una palabra para vosotros. ¿Cómo sería un manual? Genial. Para vuestra opinión, para vosotras y para vosotros. Que han sido más, digamos, producidas, más repetidas. En este caso, claro, va ganando, ¿no? Sí, yo lo veo más grande. Claro, atractivo, práctico e integrado. Sí, parece las más grandes. También tenemos innovador, actualizado, ameno, multicultural, holístico, variado, significativo. Intentamos que sea inclusivo. Nos hemos dicho que es muy comprometido socialmente. Por ejemplo, decía Nietzsche al principio que hemos revisado muchos estudios. Pues hay una tesis doctoral que os puedo recomendar, una colega de la Universidad de Pontevedra, que analizaba los manuales y la falta de visibilidad de algo que no fuera heteronormativo, blanco y cis hetero. Hombres, en general, exitosos, que es lo que salen de los manuales. Entonces, nos tomamos esta tesis muy en serio y en nuestros ejemplos hay diversidad, inclusión en las imágenes, en los textos, de una manera explícita, como podéis ver en esta actividad, que se llama Inclusión, Diversidad y Visibilidad, con lo cual veis que es un manual, ya os digo, muy comprometido. Pero también en las imágenes que se dan a lo largo del manual, en otras actividades. No sé si le podéis dar otro clic, por favor. Podéis ver las imágenes que se ven. Son de todo tipo. Personas que trabajan, pero que son mujeres ejecutivas, que los ejecutivos no solo son hombres, que se ven diversas etnias, pero de una forma natural, no como con calzador, que a veces pasa. Incluso ejemplos interesantes, como la superabuela, que parece que cuando eres más mayor estás ahí condenada al sofá. Dale Nietzsche, te toca la siguiente. Exactamente. Hazle la diapositiva, vamos, que ya he visto que se ha ido. Te toca la diapositiva. Vale, pues la diapositiva siguiente. Bueno, pues también hemos tenido en cuenta el que el alumno vaya desarrollando una serie de estrategias, pueden ser estrategias metacognitivas, pero no solamente, que haya una planificación, un control y una evaluación de ese propio proceso de aprendizaje, que al fin y al cabo, pues está activando, está movilizando, está, digamos, activando esos recursos cognitivos, pero también emocionales y hasta volitivos cuando hablamos del aprendizaje de una lengua. Entonces, aquí en este caso, puedes darle a la siguiente, Leticia, porque van a ir apareciendo fragmentos. Por ejemplo, esta captura que aparece aquí es una de las actividades de la unidad cero, que eso es importante, que quiero un poco recalcarlo, no quiero detenerme mucho, pero que la unidad cero de cada unidad está concebida con varios objetivos. Uno de los objetivos fundamentales es hacer un repaso de todos los contenidos que se han visto en el nivel anterior, pero también insistimos mucho en desarrollar, digamos, la competencia estratégica, como en el caso que se ve aquí. Hay también un realce del input, en este caso no es la primera vez que ellos se enfrentan al pretérito indefinido, pero se los resaltamos en verde, porque queremos que sean conscientes de que lo que van a hacer es, por primera vez, es en la unidad cero del B1-1, por primera vez van a empezar a contar un viaje, aunque lo han visto anteriormente y tienen todo el léxico o las nociones específicas, pero ya van a empezar a desarrollar discurso. Entonces, es el realce a partir justamente de otros inputs que han tenido. En el caso del DIAE, hay también una labor que hablaremos más adelante, pero que va a ir saliendo porque todo está como imbricado, no podemos separar una cosa de otra, se van viendo todas nuestras creencias y todo lo que hemos querido incluir en el manual. El uso de las etiquetas o hashtag con el objetivo de dotar al alumno de autonomía y de decir, las paredes del aula son transparentes, no solo es lo que hacemos aquí, salte a la red, tengas o no tengas Twitter, puedes hacer una monitorización de estas etiquetas, que por cierto, bueno, todo el mundo conoce la etiqueta del DIAE y realmente se podría usar desde el nivel inicial, donde la gente vota por su palabra favorita. Pues aquí vamos un pelín más allá, no solamente de tu palabra favorita, sino toda una reflexión sobre dónde has estudiado español, por qué te gusta, cuál es tu palabra favorita, etcétera, etcétera. La ansiedad en los alumnos y la producción y la comprensión, sobre todo por la velocidad y demás, es que en todas están preparadas, tienen planificación. Veréis que en algunas las que tienen diferentes etapas de planificación, pero es como, mira estas imágenes y piensa qué vocabulario puedes necesitar. Planifica las preguntas, apunta las palabras clave que te han ayudado a entender. Estamos ayudándoles a ejercitar el aprendizaje, ¿no? Y si le dais a la siguiente también... Sí, una cosita María, antes de pasar a esta, porque hacer el... referirnos, lo que tú decías, de que se van retomando y se van trabajando, no importa cuál sea la sección de la unidad, aprovechamos para decir que están en abierto los vídeos... Bueno, se nos ha ido la imagen, pero bueno, están abiertos los vídeos que el guión ha sido creado por el colectivo de autores, en los niveles A1 y A2, y justamente hay un guiño también al trabajo que se hace del humor, pero como veis también en la explotación didáctica que se propone, hay también el trabajo, digamos, de conectores, se les pide, por ejemplo, que reflexionen sobre estrategias para aprender idioma, porque es el punto que se toca, y se complementa con otro vídeo, que es un vídeo que se hizo muy famoso, no solamente en Polonia, es polaco el vídeo que aparece ahí recomendado con el enlace en azul, sobre un abuelo que aprende inglés. Entonces, a partir de los dos vídeos, pues se les pide a los estudiantes que reflexionen sobre si utilizan esas mismas estrategias o que compartan otras. Perdonad, nos están preguntando en el chat por los vídeos, aclarar simplemente que... porque está habiendo como confusión entre los dos tipos de vídeo, ¿no? Para cada unidad, las autoras han creado un cortometraje que se ha grabado desde la editorial con una productora, ¿vale? Es decir, en el A1 y en el A2 hay unos cortometrajes que son estos que estáis viendo aquí arriba, la chica con la toalla y el post-it pegado, ¿vale? Esos vídeos, los guiones lo han hecho las autoras y se han grabado por parte de la editorial y están en abierto en el canal de YouTube, que es lo que acaba de decir Nietzsche, ¿vale? Para el A1 y el A2, en el caso del B1-1, nos hemos ido a Realia, hemos tenido... tenemos un acuerdo con No Todo Film Fest, con un festival de cortometrajes real, ¿no? Y las autoras han explotado cortometrajes reales. Y otra cosa son estos vídeos, porque nos están escribiendo que algunas personas que ya conocen estos vídeos y que no sabían que eran de enclave, y este tipo de vídeos no son de enclave, son recomendaciones que han hecho las autoras en la explotación didáctica, que como dice Nietzsche, tiene mucho que ver con el contenido de la unidad y entonces, pues estas profesoras lo han recomendado para trabajarlo dentro de esta unidad. Son dos cosas diferentes. Todo esto que está diciendo Nietzsche, todo lo de las estrategias, de la capacidad, de los temas que hemos dicho que sean significativos y relevantes, todo esto también está relacionado con aspectos afectivos como la motivación. Y la motivación no solo es por los temas, sino también por el sentimiento de eficacia que tengan los estudiantes, ¿no? No hay nada más desesperante que pensar que no estás aprendiendo nada. Entonces, en cada unidad hemos puesto un breve checkpoint con unos contenidos muy básicos porque podréis ver que en las unidades, como en todos los libros, en todos los manuales, se enseñan muchísimas más cosas de las que estrictamente son necesarias de cada unidad. Entonces, ahí pueden ver si las están dominando o no, que es una forma también que tenemos nosotros de ir controlando el aprendizaje. Pero además de esto que está al final y está muy marcado, a lo largo de las unidades, como veréis, hay repasos express más divertidos y también con esta reflexión que hice la competencia socio-afectiva, que hice el plan curricular de ser conscientes de que están aprendiendo una lengua y su trabajo y avanzar en ello. ¿Qué verbo es el más complicado de recordar? ¿Qué verbo de esta unidad te resulta más difícil de pronunciar? Acordaos esto de la pronunciación. ¿Has entendido cuando usamos el pretérito perfecto? ¿Crees que podrías aprender los mismos mejor? Esta estrategia que intenta ayudar a los alumnos a sentir que tienen herramientas para aprender con la idea de que conjuntamente con los temas que son relevantes personalmente, con las diferentes actividades que vamos a ver, actividades originales por su diseño, como esta que estáis viendo en el Escape Room, que todo en conjunto empaste y que dé una sensación más motivadora y que les apetezca más aprender. Y que sumando eso, lo afectivo, lo motivacional y lo cognitivo, el aprendizaje sea más memorable. Como veis, el realzado, el realce del input, busca a lo largo de todo el manual, lo vais a apreciar en diferentes actividades de forma implícita y de forma explícita, ayudarles a recordar, entender, conectar contenidos, y siempre hay actividades de más repaso incluso, circulares, como decía Nietzsche anteriormente. Dale, Nietzsche, esto te gusta a ti, venga. Vale. Bueno, pues a propósito de lo que venía diciendo María y que venía hablando sobre el tema de la afectividad, aprovechamos también para hablar de aprendizaje significativo. O sea, según Ausubel, el conocimiento verdadero es el que se construye a partir de sus propias interpretaciones. Así que, bueno, mezclando un poco lo que es el aprendizaje significativo, lo que es el aprendizaje también afectivo, incluimos también el BIOT, Bring Your Own Device, que, bueno, hoy por hoy, con la situación en la que nos encontramos ahora mismo, estamos practicando ahora mismo todos la educación a distancia, aprendizaje móvil en algunos casos, pero cuando concebimos esto sabemos que el papel es finito y que realmente la tecnología está ahí y muchas veces la tenemos en el aula de la mano de nuestros alumnos hiperconectados y con un teléfono inteligente en la mano, pues tirar de ellos. Y entonces hay una propuesta, en este caso es la unidad, de una unidad del nivel A2, dedicada a Uruguay, sencillamente hay una ruta, no teníamos espacio para meter más fotos, entonces lo que le pedimos al alumno es que él a través de su propio teléfono móvil que vaya viendo qué les puede ofrecer esos cinco puntos que le vamos dando. Luego, el alumno se enfrenta a un audio, lo tenéis aquí enlazado, no sé si de alguna manera la presentación la llegaréis a tener en mano, pero está el audio enlazado, y lo que hace el uruguayo que presenta esta unidad es describir un viaje, una experiencia a través de los sentidos. Entonces, es una manera también de apelar a esos sentidos, de hacer un aprendizaje más significativo. Se hace a partir de la unidad 2, que el contenido, o sea, el objetivo gramatical es el pretérito perfecto, y luego hacemos algo parecido, también apelando a lo significativo y a lo efectivo, con input de audios, sonidos, apelando un poco al tema de los recuerdos a partir de unos sonidos que pueden significar algo para el alumno o no. Siguiendo con lo de lo significativo, esta es la actividad 1 de la unidad 0 del B1-1, para que nos ubiquemos un poco en lo que queremos. Aquí volvemos de nuevo a pensar un poco en ese aprendizaje significativo y en cómo a través de iconos el estudiante, el alumno puede establecer relaciones o interpretaciones que puede hacer suyas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, yo quiero que veáis, las siguientes diapositivas apenas se ven, pero forma parte del pilotaje que hacemos antes de que el libro se materialice en papel y se revise por editores. Y entonces, la verdad es que fue todo un experimento porque veníamos un poco con el ruido de trabajar el tema del pensamiento visual y cómo a partir de iconos se podía producir este aprendizaje significativo. Es una dinámica que se puede hacer en pareja y es a partir de unos iconos, los alumnos hacen una interpretación para luego, en una actividad posterior que no estaba aquí en el pilotaje, los alumnos tienen que intentar situarse en una generación. También, cómo crear una dinámica de grupo, cómo crear un sentido de pertenencia, dónde ponemos el foco, o sea, invertimos tiempo y ese tiempo lo hacemos en la unidad cero en que tanto el profesor como los compañeros como las actividades que se hagan en el aula como el ambiente de aprendizaje que se cree en el aula vaya todo en la misma dirección por lograr, digamos, esa dinámica que nos va a permitir trabajar de manera mucho más cómoda. Aquí hay que hacer un agradecimiento específico. Venga, te toca. Simplemente, cuando presentamos los materiales, muchas veces los profesores, bueno, hay profes que nos dicen, bueno, pero es que yo esto en mi clase no lo podría hacer o esto, yo no, mis alumnos no tienen todos móviles, imagínate, depende del contexto, o son todos de la misma edad o son todos de diferentes edades, bueno, muchas circunstancias. Entonces, como han dicho María Initzia, tanto la guía del profesor resuelve muchas de estas cuestiones de qué pasa cuando nuestros grupos son diferentes, es cómo podemos flexibilizar las actividades y para eso también desde la editorial hacemos muchas formaciones y en este caso concreto, en esta actividad que las autoridades han propuesto en pensar en cuatro tweets, desde la editorial y desde la guía también se ha propuesto que escribamos el muro del Twitter en las paredes de nuestra clase, esta por ejemplo es la pared de mi aula, concretamente, la de la derecha, la que pone qué rollo, y todos los estudiantes utilizaron ir a más infinitivo y fueron luego valorando los tweets que habían escrito otros compañeros con el me gusta o el retweet y a la izquierda también tenemos otra clase totalmente diferente a la mía en edad, en número y en todo que es la de Dolores Coronado que nos cedió esta foto y que ella adaptó esta actividad que han pensado las autoras de Genial A2 en este caso de escribir en Twitter pues ella la resolvió de esta forma pegando los tweets que habían escrito cada uno de sus estudiantes en la pizarra y luego los compañeros se acercan leen los tweets y dibujan un corazón o dibujan un retweet a las producciones que les han parecido más interesantes. Ahí estamos y si le dais un clic más aparece la última ahí estamos imagen de esta diapositiva que tenía que ver con todo lo que estábamos comentando con reciclar contenidos darles la empoderarles como aprendices hacerles sentir bien y que tenga relevancia personal el aprendizaje en este caso con un ejemplo léxico teníamos que hacer una recuperación del vocabulario del transporte y es como podéis ver dónde lo tomas quién trabaja allí porque ahí vamos a trabajar la morfología de creación de los agentes de profesiones pero además al final le hemos puesto una columna que es qué verbos puedes necesitar o sea que ellos también puedan requerir y pedir y adaptar por eso lo de flexible el aprendizaje a las necesidades concretas que puedan encontrar si le dais a la siguiente entonces hemos ido puliendo a lo largo de los niveles lo veréis y la parte más neutra que hemos alcanzado es esta de alberca piscina y pileta son lo mismo no hay nada que esté por encima de lo demás o piso departamento adepto y apartamento son palabras que se refieren a lo mismo y con cuestiones culturales que estábamos diciendo no solo aparecen referentes culturales peninsulares como por defecto solo aparecen los otros en la cultura ahí está la incacola pues en vez de poner una coca cola u otra cosa hemos puesto una incacola que es muy típico pero que no necesitamos que aparezca la cultura para mencionar productos de cualquier cosa además maría una cosita porque yo justamente he hecho ahora vamos a ver una diapositiva casi al final que hemos trabajado el tema de los bulos de salud y aprendemos de los alumnos o sea tengo un alumno que tiene amigos peruanos y me decía sí, sí el incacola se utiliza para el mal de altura y es muy dulce se parece a la oranjada polaca o sea que los alumnos también tienen esa digamos ese input no solo peninsular exacto es que hay una falacia que se deben pensar que solo están expuestos al peninsular ¿por qué? series o sea la música que es la que más triunfa las telenovelas o sea pensar que solo están expuestos a una variedad es mentira básicamente todo lo que estamos contando la filosofía todo esto que tenemos en mente cómo se refleja en el trabajo de la competencia comunicativa que no penséis que es que no lo tenemos en presente entonces hemos puesto ahora brevemente bajo los membretes de las subdisciplinas de las subcompetencias de la competencia comunicativa cómo lo trabajamos y cómo lo entendemos y me dejas Nietzsche empiezo yo con la gramática empieza tú con la primera y yo luego la segunda porque es una producción de alumnos míos perfecto la gramática como os estábamos diciendo y como lo estaba explicando antes intentamos que sea lo más integrada posible y con un contexto comunicativo como decía antes Nietzsche que estábamos comentándolo una pragmagramática o sea la gramática está adaptada y veréis un montón de cuadros y llegaremos a la competencia pragmática también donde dice cuando quieres hacer esto cuando quieres hacer aquello que se entienda la gramática en contexto porque la gramática sin contexto es muy difícil explicarla no tiene ningún sentido es igual con los pasados llegamos a una perspectiva cognitiva tenemos muy presentes los trabajos de Llopis García la doctora Llopis García Espinosa y demás trabajos que hemos leído de tesis doctorales de compañeras como María Guijarro que hizo una tesis doctoral sobre la enseñanza de las subordinadas asidoblantes todo eso lo mostramos nuevamente para poder dar una perspectiva realmente contextualizada reflexionada sobre cómo enseñamos la gramática y aquí veis el ejemplo que os ponía antes del futuro una pareja lleva desde agosto intentando decidir qué ver en Netflix esto tiene que ver con lo que vamos a ver después de usar el humor para meter e introducir temas adelantarse a ver series en Netflix será causa valida de divorcio esto llama la atención y a partir de ahí si me dais a la siguiente imagen la presentación del futuro va a venir con ejemplos ellos tienen que inferir y decir esto para qué sirve etcétera aquello vas bien no eso es una forma mucho más activa de entender y hacer esa conexión significado forma Nietzsche vale pues en la siguiente en la siguiente diapositiva es una propuesta de actividad y bueno queríamos huir y evitar sobre todo el tema de los huecos en alguna actividad pues aparecen pero no con con el típico concepto de huecos entonces la propuesta esta de María era básicamente como a partir de hashtag había un trabajo previo esto no se nota aquí en el en esta presentación pero había una explicación gramatical con intentando hacer una gramática cognitiva sobre el uso de las preposiciones entonces aparecía por ejemplo cuando utilizar en qué significaba con a través de dibujos esquemas básicamente y luego pues aparece la propuesta o sea ya ahora que lo tienes lo tienes digamos interiorizado pues vamos a ver si eres capaz de a partir de unas imágenes producir algunos hashtag donde tú utilices esas preposiciones y bueno esta foto es robada de un alumno mío que la publicó en su en su Instagram y a mí me me hacía mucha gracia porque él publicaba sus fotos y ya iba con sus con sus preposiciones incorporadas entonces es un un ejemplo de uso de la lengua no porque yo le pidiera que hiciera una actividad de subir una foto a Instagram y poner el hashtag y además genialmente utilizado era un nivel a dos en bicicleta al español algo que a mí no se me ocurriría escribir pero bueno ahí estaba entonces un ejemplo que veáis también primero son las fotos ellos tienen que producir las etiquetas y luego las etiquetas con las preposiciones y ellos tienen que terminar de escribir la frase o sea otra gramática y otra producción gramatical es posible sí seguimos en la siguiente que es léxico semántica me la pesco para mí que aparte también tenemos que recordar a Ade que se ha ocupado mucho de la parte de la lista de palabras clave que como estamos explicando el input es infinito nos agobiamos lo inundamos de input pero hay que ser realista con los límites cognitivos y marcamos de cada unidad una lista de palabras clave listas de palabras clave que vienen del plan curricular del instituto Cervantes entre las tres establecíamos que considerábamos necesario que recordasen de cada unidad y nos garantizamos siguiendo los estudios de Barcroft y demás que apareciesen repetidos y de Lewis y Nation y demás un número mínimo de veces repetidas y que por ejemplo hubiera diferentes voces que los audios hubiera hombres mujeres adultos mayores porque eso redunda la imagen semántica más fuerte hacemos unas exposiciones programadas a lo largo de la unidad y del libro trabajamos mucho con la idea de ver qué disponibilidad léxica tienen aquí hay una tesis doctoral interesantísima del doctor Hidalgo Gallardo con sino hablantes y disponibilidad léxica y sus publicaciones son muy interesantes como decía Nietzsche bebemos de todas las investigaciones para intentar hacer mejor nuestro diseño los ejercicios son contextualizados e intentamos trabajar mucho en bloques la morfología se trabaja y aquí viene mucho estudio que hemos hecho de los trabajos de Serrano Dolader en esta actividad que podéis ver arrestan a una persona por estafar al estafador que quería estafarla con esta broma vamos a hablar después como podéis ver abajo qué profesiones aparecen en los titulares qué palabras relacionadas conoces siempre intentando trabajar en redes no en listas por ejemplo taxista viene de taxi como crees que se forman los nombres de las profesiones en español siempre intentando que la morfología ahí viene lo de la tesis doctoral que decía la morfología esté presente como una estrategia de aprendizaje y también de compensación de creación de palabras etcétera y trabajamos mucho con mapas conceptuales de acuerdo trabajamos con la competencia metafórica y con las lenguas maternas por ejemplo este ejemplo que podéis ver ahí a lo largo de la unidad no es que de repente pongamos una lista que eso no tiene sentido de expresiones para aprender por mucho que tengan un tema en común no las van a aprender no te aprendes cinco expresiones así del tirón han sido usadas durante la unidad porque esta era la de los fake news además en particular y tienen que unir otra vez ese contenido y lo repetimos y nos garantizamos que aparezca por lo que decíamos de los factores cognitivos y que se recicle a lo largo del tiempo hay un cuaderno léxico es más o sea no es que solo aparezca eso reflejado sino que fijaos hay unas dos páginas que son solo sobre este refuerzo léxico pero no son actividades léxicas solo pasivas o tradicionales hay una mezcla de todo y al final hay esta actividad la 9 o 10 depende de la unidad que es nuestras sugerencias que se corresponden con las cinco que nos parecen más fundamentales de esas 15 o 20 que hemos marcado para cada unidad y otras cinco por todo lo que hemos explicado de motivación desde fomentar su sensación de capacidad de aprendizaje y demás otras cinco que pueden elegir ellos de que son las que más les han gustado de la unidad podéis darle a la siguiente imagen además trabajamos mucho como os decíamos con las frecuencias las colocaciones este árbol por ejemplo no solo es un mapa conceptual es un mapa conceptual de frecuencias donde ellos pueden marcar con más o menos color por eso trabajo fijo tienen la línea más fina que trabajo temporal y que precario o sorpresa porque trabajamos con corpus vemos los ejemplos etcétera intentamos las estrategias fijaos que abajo que el ejemplo pone fíjate en las palabras en negrita que habla de un apartamento que está en México puedes relacionarlas con algún sinónimo conoces otras palabras en español para designar a esas cosas estamos haciendo competencia viendo la profundidad profundidad del léxico semántico las variedades diatópicas que le creamos etcétera y esta construcción por ejemplo que hablamos del feminismo en esa unidad del empoderarse y explicarlo de una forma dándoles estrategias como decíamos antes y vinculándolo el poder que se ve en negrita la palabra poder entonces empoderamiento es el nombre claro teníamos ahí teníamos la discusión o sea que van saliendo temas de que empoderarse no aparecía en el plan curricular y entonces decíamos bueno no aparece en el plan curricular pero en los tiempos en los que estamos y para los temas que estamos tratando o sea consideramos que es una palabra necesaria y que además se puede deducir entonces vamos a poner un post-it donde vamos a explicar de cómo cómo se forma y el méxico es muy personal muy vivencial quiero decir no es esto como la regla pues no te lo van a explicar en B1 me da igual o las alergias que te lo expliquen en B1 pues no pues lo necesitas desde el primer día y bueno digamos la combinatoria de fiable rentable y frecuente digamos que son los criterios que tenemos en cuenta hablando de estrategias en uno de los de las diapositivas anteriores que venían y de competencia léxico-semántica pues aparecían los mapas en una diapositiva anterior Leticia en una diapositiva anterior aparecían dos mapas uno de un cuaderno léxico de B1 1 que es el de vivienda y el el básico para salir de viaje que es del A2 que aparece en la portada de una unidad que está dedicada al tema de los viajes y aquí de nuevo volvemos a hacer el guiño al aprendizaje significativo hay una propuesta de creación de un mapa con el vocabulario de viaje y aparece un léxico ya puesto ese léxico que aparece puesto es justamente el léxico que corresponde al nivel anterior o sea que también tenemos en cuenta los niveles anteriores y qué contenidos concretamente se han trabajado en este caso nocionales el ejemplo de la siguiente diapositiva está en twitter son tres producciones diferentes de mapas colaborativos hechos por los alumnos en clase con la idea digamos de revisar todo el vocabulario y fue bueno una especie de trabajo de activar esas herramientas de aprendizaje de léxico pero también que se hacía a manera de repaso entramos en los últimos diez minutos de webinario chicas para que lo vayáis controlando un poco el tiempo vale vamos más o menos bien pues pasamos a la siguiente María vete a la pragmática me quedo pragmática y sociolingüística venga que no nos hemos olvidado de nada que hemos bueno nos olvidamos seguramente de algunas cosas pero que nuestra intención era no olvidarnos de nada entonces hemos trabajado también la competencia pragmática con muchos cuadros intentando explicar eso de los registros el momento las jerarquías las intenciones fijaos lo he leído en twitter en twitter como repitiendo para explicarles en tonación también lo explicamos todas estas cuestiones relacionadas lo podéis ver ahí afirmativo obvio por supuesto y vemos el formal e informal dadle otra clic por fin para que me salga la siguiente imagen la anterior perdón que han salido dos a la vez ahí como pedir cosas de forma directa de forma indirecta veis que hay actividades donde se explica cómo lo haces cuando conoces al interlocutor o cuando no lo conoces porque eso cambia la forma la gramática también está enlazada aquí las formas que vas a usar funcionan y cambian en función de la pragmática entonces dime de qué año es el teléfono por favor puedes decirme te importa decirme me dices quería muchas formas que os explicamos de diferentes registros intenciones comunicativas dadle más por favor y sobre todo lo que queremos que veáis es que no son aislados que no aparece el cuadro aislado sino como veis aquí es una actividad que surge después de haber trabajado un audio que se ha hecho con otras cosas con otros contenidos y te vuelve a escuchar la entrevista porque ya entiendes cuál es el contenido de la entrevista ya entiendes cuál es la intención de los hablantes y ahora es cuando haces la reflexión pragmática entonces tienen que clasificar en este caso las estructuras que aparecen de mostrar empatía interés acuerdo introducir un tema sin ser mal educado y buscar acuerdo siguiente por favor el libro era mejor esta actividad está chulísima pero por ejemplo lo de enfatizar los pronombres y nativos éticos que es muy difícil explicarlos y demás en este caso el me leí todos los libros el me comí un plato entero versus el comí un plato de pasta todo esto se explica en un contexto en el que ya personas han hecho declaraciones testimonios explicando por qué les parecía mejor con lo cual es más fácil que entiendan esos valores pragmáticos siguiente diapositiva porfis y esta me encanta porque es algo que los profesores dicen es que no hay es que esto no lo aparece en los libros porque no hay pues hemos intentado en la medida lo posible meter ahí cosas para que cada uno gestione porque claro hay gente que no quiere tratarlo pero si fijáis en esta nube de palabras aparece la palabra jodida o perdida o diferentes temas indignada egocéntrica palabras que a veces no aparecen recogidas y damos muchas veces la opción a que quien quiera pueda llevar un poco más la competencia sociolingüística de registros y demás si le dais al click por favor con lo de las variedades por ejemplo veréis que aparece el voz y aparecen expresiones ¿no? darle otra vez no se superponen así que le podéis dar veis que aparece el tú y el voz y necesariamente aquí no estamos explicando nada del voz pero están todas así el profesor que considere oportuno la profesora que quiera mencionar este tema puede sacarlo y puede introducirlo de una manera natural ¿no? ah por cierto no lo pone en el libro pero en la variedad rioplatense ¿no? estamos intentando tener esa forma integrada para que sea lo más flexible dentro de los límites que no podemos hacer milagros pero cualquier sugerencia es bienvenida por favor y por ejemplo fijaos en un contexto informal etcétera ¿no? se van comentando diferentes cuestiones dale inicia te toca bueno pues nada las dos siguientes diapositivas pues tratamos también de incorporar desde el nivel a uno tanto la competencia la competencia ortográfica como bien aparece aquí escrito en la diapositiva la integrada como todo lo que hemos todas las competencias que hemos intentado abarcar en toda la colección al hilo del tema desde los niveles iniciales en el caso por ejemplo le puedes ir dando Leticia le puedes ir dando a la entonación el tema de uso de la cursiva el tema de uso de los puntos suspensivos también que no aparece aquí digamos la captura de pantalla pero también que los puntos suspensivos que son tres que si no pones tres se considera una falta de ortografía el tema también de las de las siglas cuando son en plural como comisiones obreras que aparece en alguna unidad o sea que viene siempre a juego o recursos humanos en el tema del trabajo y aquí por ejemplo en el caso de la competencia ortoépica que se refiere sobre todo a la producción oral que somos conscientes de que depende también un poco del tipo de alumnado que tenemos porque la competencia ortoépica no la adquiere igual de fácil un alumno polaco que un alumno sino hablante etcétera etcétera pero bueno también tratando de tener en cuenta en este caso la finaleza porque venía a juego y salía salía la habana en un momento determinado para mejorar la fluidez sobre todo exactamente exactamente aquí pues trabajamos en la G J puedes poner la siguiente también a partir de un audio una actividad que puede ser casi lúdica y bueno pues el ejercicio de discriminación con su post-it de cuando se utiliza la G esto corresponde a un nivel a dos para que quede claro podemos pasar a la siguiente Leticia también aparece esta competencia intercultural de cosas que nos pueden sorprender que así a simple vista parece que no pero mira ahora que hablamos de coronavirus y de la escasez de papel higiénico pues en la palabra bidete es una palabra que no sé si aparece en el plan curricular pero yo creo que en los input que están teniendo nuestros alumnos debe ser muy frecuente pues no el guiño de que si la lavadora aparece no importa que lo quites bueno como quieras si la lavadora la ponemos en la cocina o la ponemos en el baño el uso que se hace de los balcones también un tema de actualidad el portero automático el tender la ropa en los balcones el dejar los zapatos fuera o sea todo esto intentando pues hacer el guiño a ese tema de interculturalidad y en el tema justamente de la casa pasamos a la siguiente y aposto una cosa que la intercultural no es algo que aparezca solo en la parte final de la unidad en la parte de cultura sino que como estamos haciendo esta vehicula todo el manual y la parte de cultura que Nietzsche ha hecho una maravilla en esas partes en esas páginas de cultura ha hecho una maravilla pero que además nuestra perspectiva intercultural y por todos los países en los que hemos vivido se ve muy reflejada en el manual hay textos no solo es que hablamos de países hispanohablantes aparece todo o sea se valora todo todas las culturas son buenas y todo el mundo tiene a la que aportar entonces eso se percibe a lo largo del manual que conste que como estábamos en Japón cuando estábamos haciendo en A2 hay un texto sobre las jirohanbaiki que miréis vosotros que después ya lo veréis en el manual o sobre bueno vale no revelo nada entonces volvemos al tema de la competencia crítica y el maldito bulo que ya es un hashtag que ya había salido en alguna diapositiva anterior pues sobre todo eso hacer una intentar hacer una reflexión crítica sobre la realidad para evitar sesgos y para evitar la discriminación que eso ahora lo voy a comentar en el caso del maldito bulo como veis aparece la palabra proyecto anterior la palabra proyecto porque consideramos una de las maneras o uno de los modelos de evaluación que proponemos a lo largo de toda la colección y a lo largo de cada unidad es un proyecto donde los alumnos movilizan los contenidos adquiridos pero también terminan haciendo algo que por lo general se sale del aula y que puede ser de beneficio para su comunidad es una propuesta el que la quiera llevar la lleva y el que no la quiere llevar no la lleva en la anterior yo casi que me quedo en la anterior Leticia una cosita que quería comentar ahí sobre las ofertas raras aquí solamente se ven tres pero la media página que le dedicamos a esto son más anuncios y es una actividad como casi todas pilotada también los alumnos tienen que buscar mirar con lupa a ver qué raro tiene hay en esa oferta y una anécdota así que quiero compartir en clase por ejemplo me decían los alumnos pero al anuncio número uno de buscamos limpiadora no le vemos nada raro y entonces decíamos pero por qué vendedor y vendedora se discrimina femenino y masculino y limpiadora no puede ser limpiador limpiadora esto que estamos diciendo que además de la competencia comunicativa que podíais ver que hemos desglosado hemos puesto que otras competencias entonces además de la competencia comunicativa trabajamos otras cosas competencia crítica competencia plurilingüe que es algo que nos dicen entonces que hemos intentado usar por repito tesis doctoral de margalín no medino uso de la lengua materna como estrategia que usen su lengua para ayudarles a ver el vocabulario aprender a relacionar que usen segundas lenguas muchas veces llegan al español pero ya saben hablar inglés usamos el inglés como camino o cualquier otra lengua que conozcan fijaos que abajo por lo de que decíamos de las variedades diatópicas poníamos ahora o ahorita apunte les explicamos cuestiones sociolingüísticas ortográficas todo va en paz como decíamos por ejemplo el uso de anglicismos dadle al clic que voy vamos a pasar directamente a la parte de evaluación si os parece bien porque se nos va a cortar la sesión si no dale solo rápido competencia crítica plurilingüe socio afectiva por las cuestiones que vemos de gestión de grupo seguridad del alumno las dinámicas que se sientan parte de un grupo para participar libres de opinar etcétera la autonomía del aprendizaje que podemos de diferentes maneras con los hastas el uso del humor que estábamos comentando a lo largo del manual puedes darle para adelante entonces tenemos esas cuatro competencias paralelas plurilingüe crítica socio afectiva y la que me he olvidado que se me ha olvidado ahora perdón evaluación vale evaluación y bueno como modelos de evaluación pues el tema de los proyectos que siempre intentando también que haya competencia crítica dentro de la propuesta de proyecto aquí básicamente es una propuesta sobre turismo responsable y ellos tienen que digamos gestionar pensar y analizar si digamos tienen un turismo masificado o no en su ciudad o en su país y crear una propuesta llegando incluso puedes pasar mientras yo sigo hilando mi discurso hacer una petición al alcalde o a la autoridad competente a través de change.org con lo cual si llegara a hacerse ese proyecto pues sería algo significativo para ellos pero también al mismo tiempo una actividad de mediación porque están pensando en español pero tienen que llevarlo a su lengua más como modelos de evaluación pues tenemos que en la guía del profesor también aparecen modelos de examen al final de cada unidad y son exámenes también muy digamos a tono con toda la ideología y con toda la metodología y las creencias que hemos venido defendiendo a lo largo del manual porque no tendría ningún sentido. incluyen audio que eso es algo que nos preguntan muy a menudo siempre hay al menos una actividad de comprensión auditiva en cada uno de los exámenes. Somos perfectamente conscientes y los modelos de exámenes también se ofrecen modelos que están adecuados a los exámenes que se suelen encontrar tampoco nos vamos a volver aquí unas locas pero hay un poco de todo. Sí, Leticia y también bueno pues que aquí con esta diapositiva que básicamente son imágenes queremos decir que también incorporamos en las metodologías del siglo XXI como son la gamificación como es el tema de las dinámicas o sea el uso del móvil en clase y aquí vemos por ejemplo una videoconferencia que se está dando a través de Zoom yo creo que ahora mismo todo el mundo sabe que es Zoom la plataforma con creación de dinámica o sea las mismas dinámicas que creamos en clase en el aula las podemos crear perfectamente a través de la plataforma y el soporte de lo que los alumnos van a ver lo tenemos gracias a Blink Learning y con esto damos paso a Leticia para que pueda comentar. Muy bien antes de nada comentaros que por ejemplo la clase de aquí de Nitzia que hemos mostrado veis que es una clase tienes mucha suerte Nitzia porque no tienes clases de tantos alumnos pero que ocho ocho es el máximo sí es verdad en el Instituto Cervantes pero que nuestro bueno genial A1 y genial A2 ya está siendo utilizado en diversas en diversos centros de diversos países con grupos más grandes más pequeños en la Universidad Nacional de Galway en Irlanda en Islandia en Islandia en Turquía en Grecia y que los grupos son muy diversos lo digo porque siempre que vemos una foto de una clase tendemos a decir bueno mi clase es diferente porque no sé qué bueno la clase de todos es diferente y esa es la de Nitzia y lo ha trabajado de esa forma tenía que haber puesto una foto de mis japoneses que ahí ya nadie me dice pues si con un japonés funciona que es el todo el estereotipo que tenemos toma estereotipo yo lo que os quería contar rápidamente acerca de los recursos digitales es que cuando vosotros compráis el libro tanto los profesores como los estudiantes dentro del libro no sé si se está viendo porque no me veo os viene incluido un código impreso vale un código de acceso a la plataforma digital Blink Learning es decir el libro digital se puede comprar o bien solamente el libro digital que ya os ha llegado un correo electrónico creo con un descuento para comprar en estos días libros digitales o bien podéis comprar el libro físicamente y os viene gratuitamente un acceso a todo esto que os voy a contar pero es importante que sepáis que es gratis cuando compráis el libro físico no tenéis que pagar nada premium ni nada extra ni nada para acceder a estos contenidos que os voy a decir o si no utilizáis libros físicos sino solamente digitales podéis comprar directamente a través de Blink Shop el libro en digital con todos estos recursos que os voy a contar vale básicamente lo he dividido en dos en recursos para el estudiante y recursos para el profesor o para la profesora en este caso para los docentes que podemos hacer con Blink Learning podemos hacer lo siguiente ver el libro offline es decir es una página web tú entras en Blink Learning punto com tú metes el código de tu libro y ahí tú ya tienes tu biblioteca y yo en mi biblioteca tengo genial A1 genial A2 genial B1 etcétera los libros que yo tenga y estos libros podéis decir bueno lo que pasa es que no nos podemos fiar del todo de la tecnología porque a veces se va a internet y nos fastidia toda la clase bueno en el caso de Blink Learning los libros se pueden descargar el contenido se puede descargar para verlo sin línea vale de manera offline lo que no se puede hacer es imprimir por cuestiones evidentes vale pero puedes entrar en la plataforma offline lo segundo es que podéis proyectar el mismo libro es decir lo que lo que tenéis en papel esto se puede proyectar en una pizarra digital en una smart board en una pantalla donde sea vale y como profes algo muy interesante y que le está salvando la vida a muchos profes en estas circunstancias en las que estamos es que ya tu propio libro te permite a ti crear clases es decir que no tienes que gestionar otra herramienta tipo class dojo o alguna cosa de esas sino que el propio genial a través de Blink Learning tú puedes crear una clase vale creas a tu clase invitas a tus estudiantes a unirse a la clase y tú ahí dentro ya puedes hacer cosas puedes enviarles deberes puedes ver cómo han hecho los deberes cómo han hecho las tareas si han tenido un porcentaje alto o no de aciertos por ejemplo puedes darle retroalimentación si se equivocan por ejemplo en una actividad y ves que se están equivocando de manera reiterada o quieres darles cualquier tipo de nota tú dentro del perfil de tu estudiante le puedes escribir en privado en el lugar donde ese estudiante o esa estudiante se ha equivocado y darle tu feedback vale también podéis mandar mensajes a vuestros estudiantes podéis lanzar encuestas podéis calificar podéis guardar las calificaciones es decir dentro de lo que ellos hacen en Blink Learning tú puedes descargarte digamos tipo Excel creo que lo he puesto aquí bueno este es el ejemplo que de Blink Learning que es con niños vale pero veis que aquí vemos en el tema 1 en la media de la clase cuál ha sido en cada uno de los temas en las diferentes tareas y luego cada uno de los estudiantes cómo lo han hecho es decir por ejemplo el tema 2 el tema 3 etcétera eso lo podemos ver con cada una de las actividades que ahora os cuento cómo están organizadas en genial vale también podemos hacer más cosas que podemos hacer los profesores de forma gratuita una vez que compramos genial pues podemos también imprimir los modelos de examen los modelos de examen están en la guía del profesor que como ya os hemos dicho la guía del profesor pues tiene muchísimas muchísimos recursos por ejemplo actividades de ampliación actividades de refuerzo actividades de transición por ejemplo si terminamos una secuencia no la llegamos a terminar en una sesión de clase pues cómo lo hilamos la siguiente sesión de clase cómo la podemos iniciar también alternativas digitales alternativas analógicas a propuestas digitales que han hecho las autoras etcétera pero en el caso de los modelos de examen en principio están físicamente en la guía del profesor pero también los hemos puesto en Blink Learning porque es mucho más fácil a veces en vez de fotocopiar los exámenes del modelo de la guía del profesor es más fácil imprimirlo desde Blink Learning y muy importante que sepáis que las soluciones no están en el libro del alumno en ninguno de los niveles sino que siempre están en Blink Learning todas las soluciones están allí ¿vale? y para los estudiantes ¿qué es lo que pueden hacer? pueden utilizarlo con distintos dispositivos es decir ellos pueden ver el libro digital y las actividades las pueden ver en su móvil en una tablet en un ordenador da igual si tienen un iPhone o si tienen un Huawei en cualquier tipo de sistema operativo pueden ver el libro pueden escuchar los audios pueden hacer las actividades interactivas que son autocorregibles repasar los contenidos que han comentado Nietzsche y María y hay contenidos adicionales como vídeos canciones etcétera aquí hay por ejemplo un modelo de actividad bastante más estructural ¿no? de drill digamos en el que están repasando el ya y el todavía que han visto en la unidad 2 de genial a 2 la han mencionado varias veces Nietzsche y María esa unidad y luego le dan a corregir ven que tienen tres intentos cada uno de los estudiantes tienen tres intentos para hacer la actividad lo mejor posible y luego hay otras que son más dinámicas digamos más interactivas como por ejemplo este vídeo que tienen que visualizar los estudiantes es un personaje que aparece en el libro también nuestros estudiantes ya le están poniendo cara le están poniendo voz ¿no? y tienen que ver el vídeo y luego señalar la respuesta la respuesta correcta serían distintos tipos de actividades yo tenía pensado entrar dentro de la plataforma Blink Learning pero vamos muy mal de tiempo así que creo que vamos a tener que terminar la presentación aquí no sé si queríais añadir algo más sí sí yo quiero dar las gracias y ya despedirme para que tú luego cierres como consideres oportuno quiero dar las gracias a las compis de A1 a las de A2 Manoli y Cristina a Abe que no está con nosotras hoy del B1 a las del B2 que están trabajando duro a Isa que ha hecho la queda docente ha sido un placer nos lo hemos pasado genial con todo sufrimiento que os podéis imaginar que lleva esto pero ha sido súper divertido Leticia es una santa no os podéis imaginar todo lo que nos aguanta que no están los inscritos a todos los compañeros a todas las compañeras de hecho que son compañeras la mayoría que nos ayudáis que nos apoyáis que nos dais crítica feedback que aguantáis nuestros lloros por WhatsApp cuando nos frustramos y a Anitia ya le he dicho todo lo que la quiero antes y nada gracias y perdonad por estos 10 minutos que nos hemos pasado de la presentación gracias por vuestra atención estamos encantadas ya veis que ilusión nos hace estamos súper emocionadas de haber podido hacer este manual que encaja tanto con una forma de ver el mundo muy particular y que si os gusta esperamos que disfrutéis tanto como no estás y contadnoslo porque nos morimos de la ilusión pues yo me sumo me sumo a todo lo que ha dicho María muchas gracias por darnos vuestro tiempo para estar aquí que os contáramos lo que hemos hecho y que por supuesto encantada de escuchar el feedback y quien lo utilice que como como les va con los alumnos hay hashtag en Twitter para genial a dos o sea que las producciones que vayan haciendo vuestros alumnos compartidla porque nos hace muchísimo ilusión que se trabajen esos contenidos muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos en la próxima muchísimas gracias y nos vemos